Un saludo para los pregoneros, a todos mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servido, Firmin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 24 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción. Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues, ¿cómo ven ustedes esta flamante candidata? Porque ya la presentaron de manera oficial por parte del PRD. Que simplemente, en serio, ¿eh? Tirarle tierra, pero pues es que no se ayuda. O más bien, esta es la forma en como la señora siempre va a actuar porque no hay capacidad. Hemos visto a lo largo de su pre-campaña. Todas las ridiculoses que ha hecho. Todas las payasadas que ha dicho. Y sigue todo el día. Ahora la creadora de que se ha privatizado las empresas privadas. No vuelve. Fíjense ustedes. Porque así salió este gobierno, privatizó el sector privado. Ah, caray. ¿Y cómo se hace eso? Brillante, Xochitl Gal. Este gobierno privatizó el sector privado. Y no, no es cosa de nosotros. Este gobierno privatizó el sector privado. ¡Ah, ah, ah, ah! Este gobierno privatizó el sector privado. Y bueno, obviamente... Privatizó el sector salud. Digo, privatizó el sector salud. ¡Ay, no ames! ¡Ay, Dios mío! Denle su guioncito, por favor. O también cuando haya entrevistas, póngale su telepronte. No sean así. Pero bueno. Fíjense ustedes. Porque el día de ayer, quien salió en su defensa. Porque le dolió en el corazón que presentaran lo que esta señora hace. Que es simplemente mentir. Ocultar. ¿Las cosas? Pues la señora Kenia López Navarra. La flamante jefa de oficina. Quien no aguantó que le dijeran las cosas. Estamos subiendo en las encuestas. ¿Cuáles? ¿Las de México elige? ¿Los que trabajan con Churchill Gálvez? Porque en todas las demás que se han presentado. No más su candidata no da una. Y Mario Delgado está tan aterrado que empieza a inventar historias absurdas. Y ahorita vamos a ver según ella cuáles son esas historias absurdas. ¿Historias? ¿Telenovelas? ¿Cuentos? Lo que hicieron con su candidata. Crear a una niña que vendía unos 600 gelatinas, ¿no? No bueno. Hasta eso. Ni siquiera pudieron formar una buena historia creíble. Y ya sabemos todo lo que han inventado de esta señora. Mario, mejor dinos por qué te coludiste con el rey del huachicol y su grupo delincuencial. Morena va a perder y Churchill Gálvez será la presidenta de México. Pues hay que recordarla a esta señora ya que está hablando de los huachicoleros que ahí dentro del pan está Javier Lozano. Quien salió en una fotito. Miren, creo que aquí se lo recuerda. Ándele pues. Miren nada más. Con el rey del huachicol. Y por qué mete en este enjuague, por qué no meta en ese enjuague al saco de pus, que ahí lo ven. Y dicho sea de paso, no sé si ustedes recuerden a esa entrevista que tuvo con Joaquín López Dóriga cuando estaban tocando el tema. De la nada. Se fue la luz. De veras que estos miserables panistas son cínicos, sinvergüenzas. Pero qué fue lo que le dolió a la señora Kenia López Rabadán que hizo que sacara este tuit de rabia, de rencor. Pues para que vean ustedes que son unos miserables, esto fue lo que presentó Mario Delgado. Porque si habla de encuestas, pues las encuestas dicen que la doctora Claudia Sheinbaum sigue la preferencia. Miren, casi con 30 puntos de diferencia. Eso es lo que no soporta. Pero no soportó más la señora Kenia López Rabadán que exhibieran a su fenómeno inexistente. De esta manera. Porque las cosas como son. Porque ni ella, ni los partidos de oposición dan una. En cuanto a las preferencias, si la gente está de acuerdo con esta alianza, ¿qué creen? Pues solamente el 35%, 35.2% está a favor. Mientras que el 64.8% está en contra de esta alianza de partidos que van a ir al basurero de la historia. Pues esto le dolió a la señora Kenia López Rabadán que salió a atacar, llena de furia, de rabia. Y queda peor. Y que todo México se entere. Pues resulta que la candidata y del PRI y del PAN había hecho referencias de que ya no tenía relación con la empresa OMEI. Se acuerdan la empresa OMEI, la que denunciamos que había tenido contratos de las empresas que construyeron con los permisos que autorizó Xochitl Galvez cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo. Construcción es aparentemente legal, con todos los permisos requeridos, pero los empresarios empezaron a denunciar después de que sí, les daba la autorización de los edificios, los permisos para la construcción. Pero les recomendaba su empresa OMEI para que le prestara servicios en esta construcción de edificios. Eso lo denunciamos, en su momento señalamos cuáles eran las construcciones donde OMEI había tenido contratos, porque la propia empresa OMEI lo hacía público dentro de su página de internet y señalábamos a Xochitl Galvez como su propietaria. Es una empresa que está en el registro público de la propiedad, ahí se puede verificar que la fundó en 1998 y ella había dicho que desde el 2011 su participación accionaria la había donado a su hija y por lo tanto en sus declaraciones patrimoniales ya no reportaba su participación en OMEI. También ella dio una explicación a través de su vocero, decía al momento de constituir la empresa en el año de 1998, Xochitl Galvez contaba con una participación accionaria del 70%, fue facultada como administradora única de la sociedad. En 2010 la sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo y se designó a otra persona como administradora única. En 2011 Xochitl donó el 100% de sus acciones a esta persona. No obstante, en registro público de la propiedad aparece que sigue siendo propietaria, sigue teniendo una participación accionaria. En el 2023, el 14 de octubre del 2014, cuando supuestamente ya no tenía ninguna participación accionaria, el registro de la propiedad señala que sí tiene participación accionaria. Y ya no la reporta ella en ninguna de sus declaraciones patrimoniales. Entonces hay una clara inconsistencia en su declaración patrimonial al no reportar su participación en la empresa. Hay un documento que es una constancia de una asamblea general ordinaria y se enlistan a los apoderados. Y en primer lugar está Xochitl Gálvez como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y administración. Además, hoy ya hay registros, es la siguiente, donde ella recibe pagos por supuestamente conferencias y servicios de otra empresa, Target Marketing Asesores, que empresa que se dedica a dar cursos. Pero en su declaración del 2017, siendo alcaldesa o delegada de Miguel Hidalgo, recibió recursos por parte de Omey y de Hightech, sus dos empresas, que tampoco reportó en su declaración patrimonial. Entonces resulta que sigue siendo, aquí está, ella, Berta Gálvez Ruiz, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, poder generar para pleitos y cobranzas actos de administración, actos de dominio y de poder. Esto es del 2023 y no lo declara, entonces ahí hubo una omisión o está mintiendo la candidata del PRI y del PAN. Y pues son estas empresas, Omey y Hightech, las que ya se dio a conocer, tienen más de 400 millones de pesos en contratos con gobiernos anteriores. Esto es la denuncia que hizo, sin embargo, el día de ayer y que nosotros estamos retomando el día de hoy. Hay otros detalles sin consistencia en el porcentaje de acciones, este es el registro original y en realidad pues ella tiene más acciones de las que decía. A ver, adelante. Esta es su declaración patrimonial. Hay otras inconsistencias, por ejemplo, la forma en que adquiere su casa de las lomas, dice una cosa en su declaración patrimonial y hay un registro que señala algo diferente, acá dice que la compró de contado, acá que la compró en efectivo y con una hipoteca que no declara en su declaración patrimonial. Adelante. Bueno, eso es todo, pero bueno, lo que queremos reportar aquí, dar cuenta, pues es estas inconsistencias que tiene. Entonces, tratan de ocultar su participación en esta empresa tan cuestionada y pues es ahí un tema de corrupción. Esto no nos extraña porque decíamos la semana pasada, es una candidatura que viene manchada o que está pactada en el acuerdo de Coahuila, un acto de corrupción formal que hacen el líder del PRI y del PAN para designarla como candidata y después toda la simulación que ellos nos presentaron, pero en realidad era un circo porque todo estaba ya previamente acordado. Entonces, esa es la denuncia que queríamos hacer el día de hoy, porque ella anda pues haciendo denuncias en la Procuraduría, anda muy activa, pero sobre dichos, sobre rumores, sobre acusaciones, un fundamento, y aquí hay pruebas. Estamos a sus órdenes. Empezamos con Andrés Gaviria. Ándele pues, aquí sí hay pruebas y no nada más simplemente especulaciones sin fundamento, como acostumbran a hacer del otro lado. Por eso anda furiosa la jefa de oficina, se acaban de otra vez, fíjense ustedes, acaban de hundir a su fenómeno inexistente. Esto se tiene que saber, señores, cómo de que no, para que vean de qué lado está simplemente la simulación y la falsedad. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.